En Apatzingán, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y el Consejo General de Autodefensas sostuvieron una reunión de evaluación tras cuatro días de iniciado el proceso de desmovilización, registro y desarme en 27 municipios de Michoacán. El registro de armas lo que te está permitiendo es que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene el conocimiento pleno del titular del arma, la huella balística, el registro, el domicilio, el nombre y las huellas. Esa arma deberá estar en el domicilio del particular y no podrá sacarla de su domicilio. En cuatro días, en 12 municipios se registraron ya con todos esos requisitos casi 2.000 armas. Hasta el día de ayer había 1.773 armas de fuego ya registradas, posiblemente ya ahorita estemos superando las 2.000. Después del 10 de mayo habrá autodefensas convertidos a guardias rurales y otros regresarán a sus actividades de comercio o trabajo. Las fuerzas rurales estatales, la fuerza rural estatal, ya hay 1.500 personas que se ha formado su expediente y nosotros esperamos que la próxima semana, antes del 10 de mayo, podamos estar ya uniformando aproximadamente entre 600 y 800 personas. El vocero de las autodefensas, Stanislao Beltrán, dijo que se expuso ante el Consejo los acontecimientos de Caleta de Campos, donde hubo un enfrentamiento que resultó en cinco muertos. Debe haber coordinación tanto con las autodefensas como con el gobierno federal y así lo hemos hecho. El Consejo General de Autodefensas por el momento desconoce a la comunidad de Caleta de Campos como parte del movimiento de las autodefensas hasta que no se aclare. En la reunión, el comandante de la 43 Zona Militar, General Miguel Ángel Patiño, dijo que ya se da capacitación a los primeros 200 que se convertirán en guardias rurales. Todos los municipios que están ahorita alrededor son nueve municipios, que están ahorita considerados 30 de un municipio, 25 para otro, 20 para otro municipio. El caso es que son 200, que es la capacidad por el momento que tenemos. También presente en la reunión, el comisionado general de la Policía Federal dijo que siguen de cerca y apoyan todo el proceso del acuerdo. Estamos desde luego y permaneceremos en Michoacán todo el tiempo que sea necesario, acompañando este proceso y hasta después, hasta que sea necesario. El Consejo de Autodefensas y las autoridades federales terminaron la reunión en términos cordiales y quedaron en reunirse la próxima semana para analizar el cierre del proceso de registro de armas y alta de guardias rurales. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.